Frente a la Feria Libre de la Ofelia, en las calles Lizardo Ruiz, N66-01 y John F. Kennedy, a una cuadra del dispensario médico San José, se encuentra ubicado nuestro socio del día. Bueno, el bodegón tiene 28 años de existencia en el mercado quiteño, estamos ubicados en Coto Collao, frente a la Feria Libre de la Ofelia. Nuestro lema siempre ha sido servir a la gente, brindar un buen servicio a precios bajos y precios justos. Tenemos una variedad de productos como es arroz, azúcar, que es nuestro fuerte, además víveres en general, todo esto es cuenta al por mayor y menor. Es posible que en un futuro próximo abra una sucursal en el sur de la capital, que vende al por mayor y menor. Antes de la dolarización, el bodegón contaba con tres locales y solo se quedó con uno, pero con este sus dueños han sabido batirse bien y no han descartado la posibilidad de volver a crecer. El bodegón está atendiendo de lunes a jueves desde 8 a 6 y media de la tarde ininterrumpidamente. En viernes y sábado, como es feria, se atiende desde las 6 y media hasta las 8 de la noche. Bueno, efectivamente nosotros tenemos un descuento en lo que es volumen de venta en arroz, en azúcar, en licores. Les invito a todas las personas que vengan a conocer el bodegón, una distribuidora de productos de primera necesidad al por mayor y por menor. Estamos gustosos en atenderles en nuestro horario, como ya los manifesté, es ininterrumpido de lunes a sábado. Esperamos su visita y esperamos contar con ustedes en cualquier necesidad que sea. Si quiere contactar a nuestros socios, llame al teléfono 253-5142. ¡Gracias!